Hola amigos de... Hola amigos de Youtube Y se preguntan por que mi pantalla es sobre azul Bueno, fue culpa de mi pantalla De mi ordenador Bueno, hoy vamos a hacer el Best Ending Bueno, empecemos el Best Ending O el mejor final, no se Bueno Es que se ve muy grado con la pantalla azul Osea Bueno Pues... Pues creo que me estoy acercando El Best Ending El Best Ending El Best Ending El Best Ending De la batalla final Ok, deberían... Deberían poner esa palabra Lo que decía Sony contra Sony.exe Oh dios mio Sonido A Javi Palacio Oh dios mio Son x-manteis y daqueles Son x-manteis y daqueles Son x-manteis es un x-manteis Son x-manteis es un x-manteis es un x-manteis Lo que he notado es que las super esmeraldas son como las esmeraldas maestras, son igualitas, solo que las super esmeraldas tienen el color diferente, y el caminar ese no se ha visto en los juegos clásicos de Sonic, cuando Sonic camina. It's the last one. Si se escucha las voces de algunos personajes... de Sonic.8 solamente, y de Sonic.1, una vez. Es que a mi se me entrecorta, se me entrecorta el juego, se me entrecorta mucho. Aunque no tanto, pero los diálogos son muy rápidos, y entonces los sonidos son más rápidos. Es que, o sea, se me ve muy negro. El suelo de Aquatic Green Solo que me ente que es rojo A mi se me ve negro Y el fuego también La que es negro Hay un bug donde Si utiliza ese modo de bug En Taze no tiene sus codas Que a mi me pasó una vez Me pasó unas cuantas veces Y por fin Por fin Nakel puede pegar En un clásico de Sonic Bueno Esto es un fun game Bueno ya Esto se me da muy bien esta parte Bueno ya La animación Esa animación De Sonic.exe nunca se ha visto En el otro Sonic.exe Bueno Esto es una mejora Sinceramente Es para irlo sacado Ya deja de grir Me tienes harto No Perdí Ay no tengo Ay Dios mío Le voy a dar Le voy a dar Es que o sea La música me sale antes Un saludo Sincero La música me sale antes Viva No Teisce Es como Estar ¡Vive! ¡A ver! ¡Don't run! ¡No! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! ¡Toma! ¡Toma en todos! ¡Mena! ¡Menos mal eh! ¡Menos mal! ¡Menos mal que...! ¡Perdé! es que sea estoy harto ay no, ya me queda una vida yo no entiendo, es que sé a veces me sale bien el final a ver si lo puedo conseguir con una vida a ver a luchar todo es súper difícil yo no entiendo, a ver, se me sale bien alguna vez es la parte esa de Launch Base de Sonic 3 y la pose de Sonic.exe que hizo esa es la pose cuando Sonic de la beta de Sonic 1 cuando cuando acabas el nivel de Greenfield Zone la voy a ganar esta Maya con tu cara, estúpido ahhh 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 ¡Bien! ¡Bien! Oh no, por lo menos ya parece Metal Sonic ¡No, que acabo de hacer! ¡No! ¡Corre Sonic! ¡No! Más bien conseguí el worst ending ¡No! Perdí Espera un momento que voy a cortar Voy a cortar un momento Ya estoy aquí de vuelta, a ver Joder, no tengo el modo de bug Así me salvo por el... Pero bueno, eso es trampa A ver ... 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 acentrami, wow mi super técnica no funciona bueno, eso no me muero ya estoy harto estoy harto de perder me muero ya se ha desgraciado jaja, fin ah no con pie barata adiós, muadete muadete con pie barata que repetitivo es el sonido de que se quema algo a volar no 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 no